El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Santiago Apóstol, nació en Betsaida, era hijo de Cebedeo y hermano del apóstol Juan. Estuvo presente en los principales milagros obrados por el Señor. Fue muerto por el rey Herodes alrededor del año 42, desde el siglo IX. Su sepulcro es venerado en Compostela, a donde han acudido hasta nuestros días innumerables peregrinos. Desde que Santiago manifestó sus ambiciones, no del todo nobles, hasta su martirio hay un largo proceso interior. Su mismo celo dirigido contra aquellos samaritanos que no quisieron recibir a Jesús, porque daba la impresión de ir a Jerusalén. Poco a poco, conservando su propia personalidad, fue aprendiendo que el celo de las cosas de Dios no pudo ser áspero y violento, y que la única ambición que vale la pena es la gloria de Dios, cuenta Clemente de Alejandría. Y cuando el apóstol era llevado al tribunal, donde iba a ser juzgado, fue tal su entereza, que su acusador se acercó a él para pedirle perdón. Santiago lo pensó, después lo abrazó, diciendo, la paz sea contigo. Y recibieron los dos la palma del martirio. Al meditar hoy la vida del apóstol Santiago, nos ayuda no poco a comprobar sus defectos, y los de aquellos doce que el Señor había elegido, no eran poderosos, ni sabios, ni sencillos. Lo vemos a veces ambiciosos, discutidores, con poca fe. Santiago será el primer apóstol mártir. Tanto puede la ayuda divina. ¿Cuántas gracias dará el cielo a Dios, por haberlo llevado por los caminos tan distintos de los que él había soñado? Así es el Señor, porque es bueno e infinitamente sabio, y nos ama, y en muchas ocasiones no nos da aquello que le pedimos, sino lo que conviene. Dios hace eficaz a quien tiene la humildad de sentirse como una vasija de barro, a quien lleva en su cuerpo la mortificación de Jesús, a quien bebe el cáliz de la pasión, el mismo que Jesús bebió y al que invitó a Santiago. La tradición nos habla de que el apóstol predicó en España, y su afán de almas le llevó hasta el extremo del mundo conocido. La misma tradición nos cuenta las dificultades que encontró en esas mismas tierras, en los comienzos de su evangelización, y cómo a nuestra Señora se le apareció en carne mortal para darle ánimo. Es posible que a nosotros también nos llegue el desaliento en alguna ocasión, y que nos encontremos algo abatidos por los obstáculos que dificultan nuestros deseos de llevar a Cristo, a otras almas. Podemos incluso encontrar incomprensiones, burlas, oposiciones, pero Jesús no nos abandona. Nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan. Estamos apurados, pero no desesperados. Acosados, pero no abandonados. Y acudiremos a la Santa Virgen María, y en ella, como el apóstol Santiago, encontraremos siempre aliento y alegría para seguir adelante en nuestro camino.